Es tarde Mejor vamos a dormir Mañana hablaremos No No te dejaré en paso Y hasta que me digas El motivo de la venganza Me lo prometiste, Miran Debes contármelo Está bien Te lo diré ahora ¿Evian? Miran empieza a hablar ¿Por qué me has hecho tanto daño? ¿Qué pudo haber hecho mi familia para que te vengaras de esa manera? Mira Habla de una vez, Miran Dímelo Dime por qué lo hiciste ¿Por qué? Necesito saber toda la verdad Lo hice por mis padres Solo por ellos Por mi madre y por mi padre ¿Por qué? Lamentablemente Tu papá Sin piedad mató al mío Y también deshonró a mi madre ¿Hablas de mi padre? Sí Tu padre Hazar Sadoglu Él fue quien arruinó toda mi vida ¿Pero de qué estás hablando, Miran? Mi papá sería incapaz de lastimar a alguien Entonces no conoces bien a tu padre Pero yo sí lo conozco He sabido esto hace casi 30 años Desde que era un niño Y durante toda mi vida He vivido por el día en que cobraría mi venganza Te has criado escuchando una vil mentira Te llenaron la cabeza de historias falsas Porque mi padre no es el hombre malo que tú piensas, Miran Yo era un niño Pero aún lo recuerdo Estaba amaneciendo Había mucho ruido en la casa Pero a quien más escuchaba era mi abuela Estaba llorando por un asesinato Mi hijo Mi hijo Me levanté Fui al jardín Tenía Tenía miedo Mucho miedo Me escondí en un rincón Mi madre Y mi padre Estaban muertos Y ensangrentados En el jardín Hazar Sadoglu Tu amado padre Había deshonrado a mi madre Él lo hizo Entonces mi padre fue tras él Él intentó detenerlo Pero Pero tu papá Sin piedad Mató a mi padre Mirándolo directamente a los ojos Y luego a mi madre Mi padre jamás mancharía el honor de una mujer No robaría a la esposa de nadie No mataría a nadie Él lo hizo Tu padre es el responsable Desde entonces me resistía a dormir ¿Y sabes por qué razón? Tenía miedo de dormir Trataba de recordar la voz de mi madre Su rostro Pensaba que si dormía la olvidaría Y la olvidé Tu padre Me robó la voz de mi madre Sus ojos Su aroma La arrebató de mi lado Y me juré a mí mismo Desde que pude entenderlo Me dije Mi propósito ahora Es terminar de una vez Con ese hombre Y eso fue lo que hice Desde entonces me preparé Viví por eso Comía pensando en eso Mi padre no es la persona que te hicieron creer Es un hombre compasivo Es un hombre generoso Él nunca ha lastimado a alguien Es incapaz de levantar la voz Nos tuvimos que ir de nuestro hogar Solo por culpa de ustedes ¿No entiendes? No pude visitar las tumbas de mi madre Ni la de mi padre Por años los abandoné Todo gracias a tu padre Él lo hizo todo Tu padre hizo todo lo que te digo Puedes creerlo O puedes negar la verdad Pero él los mató Tengo motivos para odiar a tu padre ¿Ahora entiendes? ¿Cómo puedes vivir con ese dolor? Odio No he conocido nada más que el odio en toda mi vida El amor No lo conozco ¿Qué es el perdón? No lo conozco ¿Y la felicidad? No la conozco Yo solo conozco Yo nunca he sentido Ninguna otra emoción Y durante toda mi vida Me he aferrado a este odio No lo conozco 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 ¿Y la felicidad? No lo conozco No ¿Por qué? Lamentablemente Tu papá mató al mío sin piedad Y también deshonró a mi madre ¿Por qué? 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 ¿Por qué?